¡Hermanos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy... Porque después de tanto les voy a enseñar la colección completa de tazos. ¡Claro que sí! Ustedes lo han pedido, ustedes me han preguntado ¿Cuáles son los que tienes? ¿Por qué tienes estos? ¿Por qué no tienes los otros? Les voy a decir cuáles tengo y cuáles me faltan. Así que aquí mi colección completa de tazos. Ok, primero que todo están en carpetas. Así es como los tengo yo. Pero hay gente que los tiene solamente en las micas. Yo los quiero cuidar un poquito más para preservarlos porque no fue fácil conseguirlos. La gran, grandísima mayoría los conseguí ya estando grande, ya siendo un señor con pelos en la... Y bueno, sin más rollo les voy a enseñar las carpetas. Ok, vamos con la primer carpeta. No los tengo en un orden específico. Fue más bien como los fui consiguiendo y los fui metiendo en estas carpetas. Estos son los de Pokémon. Y sí, toda esta carpeta la usé para Pokémon. Amigos, estos tazos son una locura. En su tiempo fue lo más codiciado. Y la verdad es que yo conseguí casi todos en su momento. Y esta colección la tengo pues intercalada. Primero salió la 1, después salió la 2, después la 3. Pero esta, por ejemplo, chéquense nada más. Aquí podrán darse cuenta que aquí tiene el 2, ¿no? Que es el... corresponde a la segunda colección. Y pues sí, hay unos que están madreaditos. Pero bueno, les comento que no es tan fácil conseguirlos bien. Chéquense nada más. Vence a nadie. Este güey no vence a nadie, pinche Piyot. Un Piyot. Quiero un Piyot, mamá. Quiero un Piyot, así. ¿Un Piyot? ¿Te gustan los Pokémones? Un Piyot, un Pikachu. Ay, estas pendejas. Chéquense nada más. Había gente que sí los llegaba a jugar así. Que de pronto decían, ah, vence a Hierba y a los Psíquicos. Ah, y bueno, pues los jugabas de manera en la cual podías ganarle nada más a esos. Había chamacos mamones que jugaban así. Pero bueno, acá atrás te decía a quién vencía, por ejemplo. Y vamos a ver, Pikachu, ¿quién vence? Obviamente los de agua, agua y creo que aire, ¿no? Los de hielo, ¿no? Los de hielo creo que también los vencía. Pero bueno, estas colecciones, claro que hay quien las vende, hay quien se dedique a esto. Pero es muy cara, muy cara. Creo que ya subió bastante. O sea, creo que andan vendiendo como toda la colección como en $35,000 pesos. Imagínense nada más. Imagínense, todo eso que tirabas y te tiró tu mamá de niño, pues ahora vale un montón. Miren, este era mi Pokémon favorito, Hunter. Me encantaba Hunter, era lo que más me gustaba. Casualmente, hoy en día en las tarjetas de Pokémon, es de los Pokémones también más caros, más difíciles y más codiciados. Las micas, pues como podrán darse cuenta, también ya están medio madreadas. Pero miren, son las Ultra Pro. Las Ultra Pro son como de las más top. Hay gente que guarda monedas, por ejemplo. Estas están hechas precisamente para monedas más que para tazos, ¿no? Entonces, hay un montón de gente que colecciona todo esto. Y miren, ay, 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 el superpoder. Listo. Vence a todos, mamás. De hecho, había unos tazos que tenían sticker. Ajá. O sea, que tú podías, este... Pues tener aquí como este tazo, le quitabas acá. Taz, 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 taz. Y ya, era como un sticker. Oye, pues está más difícil todavía de conseguir, ¿no? Esos tazos. Pero, bueno, los que tengo son los que me gustan. Y ya sería mucha vanidad conseguir de los que tienen sticker. Obviamente, salieron los que tienen como holograma. Acá está Psyduck y Golduck, ¿no? Que se transforman. Estaban muy chingones estos. ¿Me acuerdan? Yo los sacaba y me los chupaba, ¿no? Me chupaba los tazos. Pero, bueno, estos, te digo, ven, están medio madradillos. Pero, bueno, es lo que hay, ¿no? Luego, salió esta otra colección. Que ya se ven más chingones los tazos. La neta, ya se ven más perritos. Vean, está el Charmeleon, el Charizard. El Pikachu, pero más bonito, ¿no? Y son los tres. Estos no los intercalé. Como se podrán dar cuenta, chéquense nada más. Aquí están los dos y los uno, ¿no? Los dos y uno sí los intercalé. Sí me valió un poquito de madre. Pero los tres no los intercalé. Estos, la neta, pues como salieron después. Y como fueron un madrazo los primeros. Pues estos están más cuidados, ¿no? Están más cuidados, como podrán darse cuenta. Aquí yo, la neta, ya no era tan fan de Pokémon. Porque ya después de los 150, pues ya se hizo un cagadero. Ya eran los Power Rangers del futuro, del pasado, del copretérito. Pero la neta es que estos tazos están muy bien cuidados. Al menos lo de enfrente. Hay que tener mucho cuidado porque hay gente que los llega a vender. Pero son réplicas, son réplicas. Entonces tengan mucho cuidado. Después salieron estos que son los de la película. Chéquense nada más, están medio raros. Hay muchísimos que están pues ya muy madreados. O sea, estos no. Sino que puedes encontrar, miren, este está madreadito para enseñárselo. Porque pues podías hacer como figuras ahí medio raras. Entonces se doblan, miren nada más. Está como dobladito. Estos eran de la película de Pokémon 2000. Y vienen por delante y por detrás. Ahí está Hunter de un lado, Blastoise del otro. Y vienen pues como escenas de la película, ¿no? La neta, la neta, estas escenas que salen atrás están medio pinches. Están medio como pixeleadas. Como captura de pantalla y mocos ahí plásmala, ¿no? Lo bonito es esto, ¿no? Lo bonito realmente es para mí este es el frente, ¿no? Este es el frente y lo otro es lo de atrás. Pero pues al parecer este es el frente. Más bien la escena de la película. Y ahí están los de Pokémon 2000. La verdad, muy bonitos. Muy, muy lindos. Y luego, chéquense nada más. Estos ya, ya, le metieron más cosas, ¿no? Estos rebotaban. Estos, este, eran unos que se llamaban los, chéquense nada más. Los rebotazos. Porque los tazos pues los jugabas poniéndolos unos encima de los otros, ¿no? Pero estos, miren, miren. Aquí, chéquense nada más como que rebotaban ahí. Bueno, a ver, así fue la mierda. Y estos rebotaban. Entonces, este, pues la gente le gustaba, les gustaba eso que rebotaran. A mí la neta no, no me gustaba que rebotaran. Pero también tengo esta, esta gran y bonita colección. Miren nada más estos metálicos. Yo soy clásico y van a decir, eh, no te gusta nada. Pero estos clásicos también se me hacen, son difíciles porque no se jugaban. O sea, para jugar, pues los, los otros, ¿no? Pero estos, eh, estas era otra versión de los metálics tazos. Se llamaban metálics tazos. Estos son rebotazos, metálics. Y, eh, la verdad, de, de vista, pues se ven más bonitos. Se ven más bonitos, pero no se pueden, eh, jugar, ¿no? Entonces, este, a menos que, que ahí te, le sacaras el ojo a un niño. Y también, pues, si se jugaban, chéquense nada más. Aquí, pues, darle un madrazo a un tazo. Pues, si de por sí, con los de plástico se maderaban. Imagínense, metal con metal. Pues, bueno, se, se maderaban de más. Y luego, hijo de su perra, madre. Ven, ven nada más estos. Estos tazos, la neta es que están muy, muy bonitos. Estaban muy bien hechos. Estos, como que cada vez le echaban más ganas a ponerles cositas a los tazos. Vean estos, esta madre. Están preciosos, güey. Están muy, muy bonitos. Este, pues, porque eran un madrazo. Eran los glastazos. Glastazos, chéquense nada más. Entonces, estos le echaban más ganas porque, pues, fue un madrazo. Fue todo un acontecimiento los, los tazos de Pokémon. Y, obviamente, aquí está toda la colección. Después salían estos que son también como metálicos, pero, este, son antique. Antique tazos se llamaban. Chéquense nada más, como que tiene un relieve si le puedes hacer el acercamiento. ¿No los viste tú, o qué? Tan raros, ¿no? Tan, tan, tan bonitos. O sea, la neta es que te daban como la impresión de que eran diferentes estos tazos. Y sí, sí eran diferentes, pero ya sabes, por nada. Pero estaban padres, estaban muy, muy bonitos. ¿Estos eran del Pokémon 3, no? No, es que están combinados, güey. Están, están combinados. Vean, este, este, pues, es de las, de la, de otra generación que no es la primera. Ni siquiera sé si es la segunda o la tercera. Pero, pues, está aquí dos y está el Electrobus. Este, están, están estos otros tazos. Chéquense nada más qué chulada, qué hermosura. Este, y, y bueno, fueron, fueron saliendo un montón. Mira, los Prismatics se llamaban estos. Oye, ¿y esos solo salían en Doritos? No. No, no, güey. ¿Por qué solo aparecen Doritos atrás? ¿Sabrás? La neta no sé, pero, pero, o sea, no, no, no nada más salen en Doritos. Ahí están estos, eh, estos tazos. Chéquense nada más. Le voy a meter velocidad porque todavía faltan un montón. Así que voy a llegar a los de peluche. El peluche. Estos tazos. Chéquense nada más. Estos tazos tenían peluchitos. Chéquense nada más como gamusa. Vean qué bonito, qué bonito. Tienen gamusita. Estaban muy bonitos, muy cotizados también. También porque también peluche se ensuciaba. Entonces encontrarlos en un muy buen estado, pues no, no es tan fácil. Y llegamos al final de la colexiao. Chéquense nada más. Ahí están estos tazos. Mira, aquí también tiene chetos. Chetos, Doritos, ¿no? Hay de todo. Y, bueno, pues ahí están esta colección. Esta colección que la verdad es muy, muy bonita. Me tiene buenos recuerdos. ¡Listo, Pokémon! Aquí está. Ahora vámonos con esta carpeta que ni yo sé qué hay, pero está más pesada. Vamos a ver qué es lo que hay. ¡Oh, la madre! Tazos especiales junto con otros clásicos. Estos no son tazos. Si se fijan bien, acá viene, pues, como la marca Upper Deck. Y estos los conseguí en Estados Unidos. Los conseguí en eBay, pues, pero traídos de Estados Unidos. Allá había unas tapas, unas tapas de leche que eran muy famosas, que eran como los tazos. No son tazos, pero eran como lo más parecido. Y se me hizo muy cabrón que hubiera de esto, de Michael Jordan, uno de los mejores deportistas de la historia. No mames que no los iba a adquirir. Y me apuré y tras que me los gané. Me los gané porque, pues, son subastas en muchas ocasiones. Y tengo la colección completa de los de Michael Jordan. Aquí están. ¡Estos son los de Cartoon Network! Estos, la verdad, la verdad, ya, pues, más por, por, este, coleccionarlos, porque tampoco es como que me moviera mucho todo lo de Cartoon Network. Me gustaba Johnny Bravo, las chicas superpoderosas también me gustaban. Pero hay muchas caricaturas que, la neta, la neta, tampoco es como que yo viera. Claro que sí las ubico, pero no las veía. Y lo hice más por, pues, por acumulador, ¿no? Amigos, estos, estos, que no son tazos, pero no mames. Eran de mis caricaturas favoritas. Me encantaba, me encantaba Digimon. Eran los Digis y eran de Marinela. Estos no saben lo que me encantaban. Pues, yo era Pokémon a muerte. Pero también Digimon. Había mucha gente que, pues, le tenía como odio a Digimon porque se parecía mucho a Pokémon. Pero, mira, ahí está el Gabuterimón, Angemón. Estaban muy, muy bonitos. Y, bueno, estos se jugaban diferente. Estos como que volaban. Pero, al final, pues, son productos promocionales de tus caricaturas favoritas. Obviamente, intentabas conseguirlas. Y, chéquense nada más. Estas sí, amigos, super las conseguí. Estos, la neta, cuando yo era morro, pues, tuve unos 5 o 6. Porque, la neta es que los productos de Marinela son mucho más caros que unas papas. Entonces, ahí está, pues, todos los de Digimon. Y, bueno, esto es lo que yo pude conseguir hoy en día ya que soy un güey de 49 años. Ahora vamos con estos, amigos. Estos son de Francia. Estos son los más parecidos a los tazos. Y se llamaban Benetronx. A ver, no sé cómo se pronunciaba. Se pronuncia Ben-Tronx o Ben-Tronx. No sé cómo chingados. Pero son de Sonic. Son de Sonic y son de Francia. Estos también son de Sabritas. Por si ustedes tienen la duda, también supongo que salían en las papas. Ahí podemos ver la carita de Sabritas. Y son de 1992. Aquí podemos ver el año. Este, 1992. Y, bueno, tienen muy buen aspecto para tener esta edad, ¿no? Casi 35 años. Estos otros son los Power Rangers. Los Power Rangers, la verdad es que es de las cosas que más, más me gustaba de niño. Y, obviamente, el poder ver a los Power Rangers nacer, por así decirlo. Porque me tocaron los primeros. Y estas son las, precisamente, tapas de leche. Estas tapas que, bueno, salían ahí en Estados Unidos. Estos son super mega gringos. Y, bueno, hay una serie de Netflix que les recomiendo que habla sobre todos los juguetes de Power Rangers. Ahí, chéquenla. Y, neta, me encantaba. Chéquense nada más. Esto sí está raro. Esto es rarísimo. Y son de Spawn. Así es. Una de las películas en donde colaboró Guillermo del Toro. Tenían estas que eran los Spocks. Que también, pues, tiene de 1993. Spawn fue una película que, en su momento, pues, le gustó a mucha gente. Una película medio oscura. Muy al tipo Hellboy. Pero creo que estaba adelantada a su tiempo. Hellboy se recibió mucho mejor que Spawn. Pero, bueno, no me quedé con las ganas de tener esta colección. Después, Los Dinosaurios. Mira nada más. Esta, creo que mucha gente la recuerda. Me encantaba porque eran unos tazos bien raros. La verdad, no sé por qué los hicieron tan de colores. Pero, pues, era de una película que se llamaba Los Dinosaurios. Y, bueno, las vicas están medio madreadas. Pero, neta, son unos grandes, grandes tazos que están todos. Después están los de La Pantera Rosa. Que esos también los conseguí. Los conseguí, este, en el extranjero. Y están muy bonitos. Obviamente, los quise conseguir. Así como los de Sonic. Dije, ay, bueno, pues, ya. Si ya estoy con unos, pues, con los otros también. Y con los de Garfield. ¿Qué? Estos se llamaban Paws. Paws. P-A-U-W-S. Ahí están estos Paws de Garfield. A mí me encantaba Garfield. Me mereció un montón. Los Picapiedra. Muchos recordarán los tazos de los Picapiedra. Pero estos no son tazos de los Picapiedra. Estos, pues, no son ni siquiera de aquí de México tampoco. Pero los quise conseguir. Están súper bonitos. Están muy bien conservados. Pues, obviamente, ustedes no pueden tocarlos para ver cómo están hechos. La superficie de los mismos. Pero no son como tazos. Son cartones. Los otros están como plastificados. Los tazos están plastificados y estos no. Estos son acartonados. Entonces, pues, no se podría jugar como si fuera un tazo, ¿no? Entonces, estos de Picapiedra me gustaron un montón. Los conseguí. Y, bueno, viene uno que a mucha gente ya de la generación, pues, más grande le tocaron. Y fueron los de mucha lucha. Grandes tazos. Y, nada más, aquí está Ricochet, Buena Niña, La Pulga. Estos tazos, pues, la neta es que hay más tazos metálicos que los tazos tradicionales. Como mucha gente los conocemos, ¿no? Estos tazos están muy coloridos, muy bonitos. Si pueden darse cuenta acá. Y, obviamente, también había las versiones, pues, como transparente, como de acrílico. Vean nada más esta chulada. Aquí están estos que a mí me encantaba la caricatura. Me gustaba un montón. Y yo ya estaba grande para ese entonces. Pero, pues, bueno, uno le gusta muchas veces cositas así, ¿no? Los metálicos acá están. Y estos tenían mucha otra característica. También hubo... Mira el frijolito. Mira el frijolito. Tenían una característica que, bueno, que fueron unas series. O sea, fueron los uno, los dos. Y hubo hasta los tazos grandes. Los tazos gigantes. Y chéquense nada más esta carpeta que aquí los estoy guardando. Pero, precisamente, la tengo para estos megatazos. Aquí están estos tazos que salieron. Nada más y nada menos que... Ay, estoy viendo dónde. Bueno, creo que no viene el año. Eso estaba bueno de antes, que salía el año. Bueno, no sale el año. Pero ahora los numeran, ¿no? Siempre estuvieron numerados. Sí, sí, sí. Siempre estuvieron numerados. Igual está un poquito más grande el número. Pero estaban muy, muy bonitos. Aquí están los de mucha lucha. Y prácticamente toda la carpeta, ya después de lo que les enseñé, es de mucha lucha. Vean estos. Y qué bonitos están. Estos tienen como doradito acá. ¿Vean este? Y ese doradito les da un toque especial. Porque, vean, está este como dorado que está alrededor. Y estaba bien fregón, bien fregón. Que eran los tazos glitter. A todos le ponían nombre, ¿no? Estos son los glitter. Estos son los prismatic. Todos tienen como un nombre diferente. Aquí están otros megatazos. Estos tazos, bueno, pues, también eran difíciles de conseguir. Y aquí está toda la colección de mucha lucha. Estoy contento. Estoy orgulloso. Todavía tengo problemas en la espalda. Pero eso sí, los tazos los tengo todos. Y bueno, ya estos tazos. Híjole, estos tazos fueron de los primeros que tuve combinados con otros que me volvieron loco. Los quería conseguir todos. Y aquí los tengo. Aquí están los tazos. Pues, de los primeros que me acuerdo. Estos tazos, yo creo que fue el primer recuerdo que tengo de unos tazos ya bien, bien, bien. Y que yo quisiera coleccionar. Que eran estos tazos que venían los picapiedras. Venía Don Gato. Don Gato y su pandilla. Y estos tazos, vean nada más. También tienen variantes. Los tazos, por lo general. Y también todo, ¿no? Estampas, cosas de colección. Tienen variantes. Que hay unos que, por ejemplo, no sé, que viene con el sombrero verde, ¿no? Y bueno, pues ese es como su variante. Y esta no era como la variante tal cual. Pero estos se jugaban así y se aventaban. Este, chéquense nada más. Lo voy a aventar uno, ¿eh? Ahora sí que denle like al video porque los estoy jugando. Y no los de los jugadores. Entonces los aventabas así. Y los voy a aventar hacia la tele, ¿eh? Uno, dos, tres. Y se aventaban así. Entonces, para la gente que es coleccionista o que les gusta tener esto. Pues era complicado porque estás de acuerdo que dices. Ah, huevo, tengo este. Pero no tienes este. Entonces, pues, puta madre. Tenías que ver si conseguías los dos. Yo no tengo los dos porque de todos hay. De todos hay, ahora sí que hembra y macho. Si les quieres poner así. Y estos me encantaban. Estos me encantaban muchísimo. Y estos, fíjate que tengo bastantes. Pero no tengo la colección completa. Me faltan muy poquitos. Chéquense aquí. Omar decía que no venían numerados. Y sí, sí vienen numerados ahí. Lo puedes checar, miren. El siete, ocho, nueve. ¿Por qué dice quince al lado? Diez de los quince, supongo. Porque mira, diez, quince. Once, quince. Doce, quince. Trece, quince. ¿Me fijó? Catorce, quince. Y quince, quince. Ah, ok. O sea, como que de esos hay quince. De esos hay quince. Y ahí están. Aquí están los otros. El tres, quince. Cuatro, quince. Y así. Entonces, vienen como en rondas de quince, ¿no? Por así decirlo. Y aquí me faltan. Me faltan. Sí, así es. Me faltan muy poquitos. Me faltan como unos cuatro o cinco. Lo cual hace que mi tuck sea más fuerte. Este, me faltan poquitos. Y fíjate que son de los Simpsons. De los Simpsons son de los que me faltan. Que son los tazos, pues son complicados de conseguir. Porque también esto hay unos que son, chécate nada más esta forma que tiene. Ya viste, como que son octagonales, ¿no? Ahí están hexagonales. Digo octagonales, por eso se llamaban octazos, ¿no? Ahí están. Y están muy bonitos, güey. Están preciosos estos tazos. Y no tengo todos. Me faltan. Me faltan unos de los Simpsons. Me faltan unos de los Simpsons. Y bueno, esas de las colecciones que más me gustan, pero no tengo todas completas. Aquí estamos con Dragon Ball Z. Y ahora sí. Ay, ay, ay. Y vean nada más. Los tazos de Dragon Ball. Que bueno, ya de aquí en adelante, amigos, casi casi es Dragon Ball. Y bueno, hay unos tazos que no son tazos que salieron aquí en México. Y son tazos que salieron en otros países. Pero bueno, igual los tengo. Aquí están estos tazos que son Dragon Ball GT. Después está esta de Ranma, amigos. Ranma y los Yokos. Los Yokos me encantaban porque de Ranma hubo casi nada de promocionales. Entonces, yo me volví loco cuando vi cosas de Ranma. Me pasó lo mismo que con Digimon. Entonces, ahorita, si ustedes quieren ver Ranma, está en Netflix. Están poniendo unos capítulos ahí. La verdad, no están tan chidos como los de antes. Por el doblaje y por varias cosillas. Pero creo yo que es de las colecciones que más me gustan. Y obviamente aquí podías hacer figuras. Podías hacer figuras con esto. Porque, miren, aquí los acabas. Y así. Y hacías hasta como una imagen. ¿Ya viste? Como que los vas poniendo así. Entonces, podías hacer figuritas ahí. Y dices, ah, mira, ya le ibas haciendo como construyendo casitas, por así decirlo. Y me encantaban. Me encantaban. Esto está pechán. Pechán. Entonces, tenemos un amigo que le dicen pechán, ¿no? Aquí están los Yokos. Norantazos, obviamente. Y de Dragon Ball también. Estos, no mames. Estaban verguisisisísísimas. Estos Yokos, ¿tú los viste alguna vez? No, no me tocaron. Igualmente se hacía como una imagen cuando los juntabas todos. Y vienen con algunas imágenes de la caricatura, obviamente, ¿no? Y estaban súper bonitos. Mira, aquí está la imagen que no está bien puesta, ¿no? Mira, aquí está, ya sabes, el torso, la cabecita, el shenglón, Goku, Yancha. Es la típica, ¿no? De la entrada. Y aquí están también los Yokos. Me encantaban. Estos son de los que más me gusta de todo lo que hay. Los Yokos me encantaban. Y la neta es que esto fue súper difícil de conseguir. Me costó demasiado. Aquí podrán ver la imagen. Vean nada más. Aquí se ve. Se alcanza a percibir que la imagen, pues, es como la... Igual, con el intro, ¿no? El final del intro. Y ahí está. Después vienen los tazos. Los tazos ya de Dragon Ball. Muy bonitos, muy chulos. Unos salían en Gamesa. Esta versión de los tazos salían en Gamesa. Y, pues, aquí están todos los de Dragon Ball. Que la verdad es que como son más nuevos, como más recientes, pues, obviamente están más cuidados. Y como todo, ¿no? Los coleccionistas, pues, no van a coleccionar o no va a valer tanto o no va a estar más difícil de conseguir cosas que acaban de salir. Entonces, estos como tienen, pues, poco de haber salido, que son de Dragon Ball Super, pues, bueno, tienen... Hay muchísima gente que los tiene. Estos también se podían hacer figuras. La verdad es que no me gustaban, güey, porque estaban como muy frágiles de acá. Entonces, no se podía jugar bien. A mí, porque me gustaba jugar, ¿no? Obviamente, ya se dieron cuenta que me gustaba jugarlos. Este, y bueno, este, estas, estos cortecitos que hacías, pues, podías hacer también figuras. Por eso eran estas madres, ¿no? Entonces, ya los ponías y ya, ah, mira, estás haciendo como un quién sabe qué chingados, ¿no? Entonces, ahí están todos los personajes. Ahí está Freezer. Ahí está el jefe de Freezer. Freezer evolucionado. Están, pues, todos los de Dragon Ball Z. Creo que es la saga que más me gusta a ti. ¿A ti te gustó también? Z. Dragon Ball Z es la que más me gusta. Ahí están las fuerzas especiales. Ginyu. Está Dabura. Y, claro, que tenía también su versión metálica. Ustedes que están viendo esto, ¿qué versión les gusta más de las que ha presentado? Los metálicos, los que son como de acrílico. A mí me gustan mucho los de acrílico. Es lo que más me gusta a ti. Los metálicos, güey. Estos. Estos son los que más te gustan. Te digo que no gustaba porque al jugar, pues, pinches dergazos, se despintaban. Por cierto, que le echaban más ganas a los metálicos, ¿no? ¿Sientes? Por eso sí, los de cristal a mí no me gustaban porque justo eran más endebles, güey. Bueno, pues, ahí están estos tazos que, bueno, me encantaban. Y luego los de los Megabots. Este ya es muy moderno. Bueno, medio moderno y no, pero salieron bastantes, pero bastantes de esta línea que no están tan descuidados como parecen. Creo que por el color parece que están despintados, como si estuvieran ya muy jugados. Pero no, fíjate, así es como la línea, así es como los presentaron. Ahí están los Megabots, los metálicos también. Y, pues, sacaron un montón de estos. Aquí están todos, todos, toda la colección. Y, bueno, esta es una de las carpetas. Pero, pero, ¿quieren más? Vean nada más esta otra carpeta que, déjenme les digo. ¡Ay, no! Esta, esta trae varios de mis favoritos. Creo que también son de los primeros que yo recuerdo. Así que vamos a ver. Tazos de Yu-Gi-Oh! Sí, aquí están los tazos de Yu-Gi-Oh, amigos. Estos no los tengo completos, pero la neta es que tengo la gran, gran mayoría. Me encantaba. La neta es que, pues, a ver, todos saben que existe la caricatura. Todos saben del mago oscuro. Pero yo, afortunadamente, no fui fan de las tarjetas ni nada de eso. Porque, puta, ahí se me hubiera ido todo el dinero de mi vida. Pero me gustaba ver la caricatura. Pero nada más. Y lo más que tuve fueron los tazos. Pero la verdad es que me salen, me salen Instagram Reels, TikTok Shorts, de cosas de Yu-Gi-Oh! Pero nada más me gusta verlas de lejos. Porque creo que si entras al mundo de las tarjetas de Pokémon o de Yu-Gi-Oh! Pues ahora sí que llama más. Y aquí están estas, pues, reliquias, ¿no? Este, no mames. Me encantaba, chéquense. El, ¿cómo se llama? El del tiempo. Este paraba el tiempo. Y ahí reventaba. Me gustaba mucho la caricatura. La veía. Nunca la seguí totalmente. Pero sí me encantaba la caricatura de Yu-Gi-Oh! Y volvemos a los sabritoings. Esto, no mames. Este es de los, de los poco que tengo el coleccionador. Hay muchos que tienen su coleccionador o que tienen este promocional en donde puedes poner alguno de los tazos. Pero miren, este eran los sabritoings. Estos ni siquiera eran tazos. Y aquí es donde se ponían. Chéquense nada más. O sea, este tiene más de 30 años. Y, y bueno, aquí están los, eh, los coleccionadores. 1995. ¡Wow! Esto, de verdad, es que me, me encantaba. Y bueno, los tengo aquí. Ahí, nada más, este, pues, para, para verlos, para coleccionarlos. Y chéquense nada más. Mira, les voy a sacar a la Pink Ranger para que vean cómo se coleccionaba, se supone. Y ponías a Cassie y ponías a la Pink Ranger, mira, para, para el, el hombre que decía que no. Y, eh, ahí está el numerito. 5 y el valor es 20 puntos. No, no me acuerdo cómo, cómo se hacían. Pero como que se, se hacían así. O sea, no lo voy a dolar, ¿verdad? Pero como que se doblaban y pum, este, salían volando una mamá así. Por eso es el sabritoing. El sabritoing se doblaba aquí por la línea punteada y lo paraba salir. La parte superior del tablero es para impedir que el otro jugador vea dónde colocaste tu sabritoing. En este caso, el tablero se doblaba así para que tu contrincante no vea dónde pusiste tus jugadores. El jugador en turno tratará de adivinar las casillas en donde el oponente colocó su sabritoing. Diciendo en cada oportunidad una coordenada. Si logra adivinar, ganará el sabritoing de la casilla que descubrió y lo podrá adivinar una vez más. Y si no, pasará el turno al otro jugador. Y, miren, aquí se ponían estos así. Y listo. Ahí se ponían y se coleccionaban. Pero bueno, esto lo voy a dejar acá para que no se maltrate. Y vean en qué estado están, cabrón. No mames. Dobla solo para coleccionar. Aquí lo doblabas. Presiona acá y pues lo presionabas y uno, pues, ya sabes, como que está en esto. Me acuerdo de esto, no mames. Estaba bien morrito, bien, bien morrito. Y me encantaban, me encantaban estos sabritons. Me acuerdo que rompí cuatro mil de estos. Pero bueno, ya de grande, pues, esto tuvo un gran, gran valor. Y ahí está toda la colección. Aquí están todos los vehículos en donde hacían morfos. Y no mames, me encantaba. Aquí están, chéquense, el detrás de cada uno. Ahí están numerados. Un, dos, tres, seis, siete, ocho, así. Green Ranger, el rojo que después se hizo no por... Bueno, eso dice. Este... Y bueno, esta, la neta, la neta, la neta, de todas las que les podría enseñar, es mi colección favorita. Porque están bien cuidados, porque es de las cosas raras que creo que muy poca gente tiene. Y me encantaba, me encantaba esta... ¿Y esta está súper completa? Súper completa. Esta está totalmente completa. Esta está totalmente completa. Entonces, aquí están los abritons de Power Rangers. Después viene la otra, que es lo de los caballeros del Zodiaco. ¡Caballeros del Zodiaco! Esto, yo lo recuerdo, pero lo recuerdo por mi hermano. Porque nunca me salieron a mí, o que yo me acuerdo, nunca me salieron a mí. Sino que yo ya los veía en mi casa existiendo. Entonces, mi hermano tenía estos. Y bueno, estos tazos, vean, la verdad es que el estado en el que están, están muy, muy bien. Tengo tazos que son más viejos, pero es que estos de los caballeros del Zodiaco no salieron tantos tazos como de los demás, que ahorita les voy a enseñar. Pero estos son del 94, o sea que estos, yo ya tenía 5 años. Yo soy del 89 y estos ya tenían 5 años. Pero hay otros tazos que son más viejos. Y estos, miren nada más. Estos sí es como que sobreproducieron, ¿no? Produjeron. O sea, produjeron los tazos de los Looney Tunes y de los Tiny Tunes. Y miren nada más. Están bien bonitos. Están súper, súper bonitos. Y de estos hay un buen, un montón. Y también son del 94. Aquí están esta colección que la neta no está tan difícil de conseguir. Hoy en día, a pesar del tiempo que tienen todos estos tazos, pues es muy fácil de conseguirlo porque pues como que salieron demasiados. Y ahí están estos tazos que pues son de holograma. Ahora vamos con los Tiny Tunes. Estos eran tazos de los chiquitos, de los bebecitos. Y después salieron estos que la neta es que, miren, tienen como temática de cada país una personalidad destacada. En México ahí está Guillermo González Camarena, que es quien inventó el televisor a color. Y estos tazos, pues imagínense, si tú querías jugar así, pues que estaba difícil, ¿no? Porque no se podía. Entonces eran giratazos. Entonces estos, como tenían atrás cositas, al momento de girar hacían figuras. Chequense nada más, vamos a ver aquí. Ahí está. Estos girabas así. Era como una pirinola. Entonces los girabas y eso era como, no sé, como de lo que se trataba. Medio pinche, pero... Pero bueno, así era, era como funcionaban estos tazos. Y estaban muy, muy bonitos. La neta es que estos no son mis favoritos porque sí son muy fáciles de conseguir. ¿Y qué? Entonces me gustan los que son difíciles de conseguir. Pues sí, un poquito, un poquito. Pero estos me gustan demasiado. También no resto mérito por el detalle y por las cosas que, pues, de alguna manera aprendías. Miguel de Cervantes Saavedra, España. Y pues aprendías algo, cabrón. Aprendías algo de España o de Polonia o de Portugal. Estaba bonito este tipo de, pues, detalles, ¿no? Y bueno, aquí está México, Perú. También vienen las... Perú, Machu Picchu. Puerto Rico, Castillo del Morro. Este, Rusia. Viene la Plaza Roja. O sea, también aprendías, güey. Estaba muy bonito eso porque aprendías más de otros lugares. Estos tazos están bonitos, pero con el tiempo de algo los hicieron que están pegajosos. Ustedes no los ven, pero miren, están pegajosos. Están como de algo les hicieron a estos, algo, un material. Están muy, muy pegajosos. Y bueno, aquí están también estos tazos que me encantaban. Pega todos. Sí, o sea, te digo, quedan como una pirinola, güey. Entonces, tú la pones así y según esto como que jugabas y ya. Era ver qué tocaba, güey. Ah. Eso creo. Pero, pero bueno, chéquense. No es coincidencia que está este pedo de que aquí está el... Como la dinámica de paga todos, agarra dos y así, ¿no? Y bueno, aquí están estos tazos que también... Estos son muy difíciles. Estos sí son muy difíciles de conseguir. Estos es sobre todo. Y este, chéquense nada más los de atrás. Es totalmente distinto. Y bueno, para conseguirlos es cabrón. Pero están los 100, ¿no? Después salieron estos que también lo que marcaba muy claramente que eran otra colección es como la parte de atrás. Mira, este es verde. Este, si nos vamos acá. ¿Dónde está esta que ya les enseñé? Pero aquí está como naranjita, azulito. Estaba chingón, ¿no? Estaba bonito esa manera de poder marcar. Cada una de las colecciones. Y este, también esta me gustaba mucho. Esto. Esta me encantaba. No mames lo bonito que se veía. O sea, porque era el personaje en diferentes poses. Y este, con el círculo este de los Looney Tunes. Me encantaba y se veía muy, muy fregón. Con Quique Gavilán, Pepe Lepú, que ya está afunado también. Este, Marco Antonio. ¿Tú sabes que Marco Antonio se me va el perro? Yo no. Ahí están también estas caras. Me gustaban chingo. Me acuerdo demasiado. O sea, me acuerdo mucho de cómo estaban los tazos. Y bueno, yo los veía en mi casa, te digo. Nunca tuve este rollo de coleccionarlos hasta más grande, ¿no? Y estos. Estos que, chécate nada más, son de acrílico. Y estos son muy difíciles de conseguir también. La gente en internet los llega a vender hasta en 100 baros, 500, 1000 baros. Luego los... El purtazo, güey. El purtazo. Y está más pesado. Che, ¿escuchaste? Está mucho más pesado, güey. Está muy... ¿Son más gruesos? Estos eran megatazos de esos tiempos. Megatazos, pero porque ve el grueso, güey. Ve el grosor de eso. Esa madre no se rompe. Esa madre. Sí, es el Nokia. El Nokia de los... A ver. Imagínate que lleves tu tazo así a jugar y es ese. Así que, va, cámara. Vamos a jugar los de Pokémon y sacas este. Nah, mami. Es mucha moneda, güey. Es parte de la madre, güey. Muchos no te tocó, güey. Y es que pegaban los tazos, güey. Ya tenían su tazo maldito. Eso era de naco, güey. Ok, todos esos, o la gran mayoría, ya los saqué en videos cortos que están en los shorts de aquí del canal de Gabor Ever. Pero hay nuevas adquisiciones porque hice un video precisamente, se me hizo viral en otras redes sociales, en donde les decía cuáles no tenía. Entonces les decía, no tengo esta, 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 esta. No tienes nada, entonces, bueno, güey, pero no has visto todos los demás. Pero, aquí están los tazos que les dije que no tenía y ya conseguimos. Angry Birds. Chéquense nada más. Estos tazos, amigos, son un chingo. Pero un chingo es un chingo de tazos de los Angry Birds que, que neta, eh, a ver. Pues sí me gustaban, sí, sí jugué. Todos jugamos, yo creo que alguna vez en la vida, Angry Birds en algún dispositivo. Pero se pasaron de lanza haciendo cada uno de los pinches Angry Birds y, este, con diferentes, con variantes, ¿no? Entonces creo yo que sí se excedieron porque ahorita les estoy pasando este, esta, estas carpetas, pero tienen un tazo en frente y uno atrás. O sea, este no es el, el detrás de, o sea, no es, no, no es la parte de atrás del tazo. No, porque en realidad son dos tazos distintos, vean nada más. Ahí está. Mira, aquí van 197, mamón. No mames la colección tan extensa que tuvieron. Otros de Angry Birds. Quiero salir de pobre e hicieron todos estos. Estos los tengo aparte porque, pues, no caben, no tengo las, las micas, las otras micas, pero las voy a conseguir. Y, bueno, pues, aquí están estos que, que van intercalados, mira, el 301, el 300 y así. Están estos que son los grandotes y los medianos, mamón. La verdad, creo yo que se excedieron. Creo que son demasiado y que, pues, siento que podrían, igual, y yo creo que no es como que yo les esté dando la idea millonaria, ¿verdad? Pero yo creo que podrían hacer casos de otras cosas y que la gente se volvería loca antes que sacar 300 y tantos de los Angry Birds. Pero, bueno, ya saben. Y los tazos de Spiderman. Ahí están los de Spiderman. Lejos de casa, lejos, muy, muy lejos de casa. Ahí están estos tazos que, la verdad, también la gente me empezó a decir, oye, ¿no tienes esos? Bueno, pues, aquí están los tazos de Spiderman. Luego los de la Champions. Los balones de la Champions. Están chulísimos. A ver, no hay tantas variantes de esto. O sea, ¿a qué voy? Que no hay tantas cosas que podrías hacer con un balón de la Champions. Se me hace medio sencillo, que a mí me encanta el fútbol, pero de que, ah, huevo, edición 2004. Ah, 2003. Siento que está muy, ¿cómo se le dice? Muy monótono. O sea, que un balón y ya. Bueno, pero un balón, algo diferente, huevo. Un pie pegándole, una cabeza. Apágale a Melvin Brown y que salga cabreciando un balón de la Champions. Pero ahí están estos tazos que, pues, salían en las papas, obviamente. La película que aquí en México se llamaba, o se llama, La vida secreta de mis mascotas. Aquí está también. Me hace falta la carpeta para poder poner todos estos tazos. La verdad es que estos, pues, ya, ya es mucho más grande. Me tocó ya muchísimo más grande, ya a 20 añero. Este, pero, bueno, siguieron saliendo tazos, obviamente. Y aquí están los de La vida secreta de mis mascotas, que, bueno, sacaron bastantes. Y luego, nada más y nada menos que los de NFL. Aquí están los de la NFL de todos los equipos. Tengo todos los balones, que son unos, pues, baloncitos. Aquí está mi equipo favorito de la NFL, los Ravens. Y ahí está, como de esta madre, ¿cómo se llama? La poblanala. Ya, ya, de los platos, ¿no? Sí, sí, sí. Parece plato poblano, pero, bueno, ahí están los Ravens. Talavera. De Talavera, eh. Este, pero, bueno, ahí está. Y después de nada más. Ay, ay, ay. De jugadores de fútbol. La neta, amigos, les voy a ser sinceros. Yo no me acordaba que eran tantos. Pero también se mamaron, porque es Andrea Pirlo. Aquí está Giovanni dos Santos. Y hay otro de Andrea Pirlo, pero con la camisa verde. Y otro con la camisa amarilla. Oye, no mames, me está sangrando, güey. Miren, aquí está Dani Alves. Bueno, Dani N. Arturo Vidal. Hulk. Macherano. Este, ¿quién más? Aquí hay varios conocidos. Luego hay cada joyita que dices, no mames, que este güey tuvo tazo. Y les voy a enseñar quién, por ejemplo. Ahí está Leonel Messi. Se ve chafísima, la neta, el tazito, ¿no? El Kun Agüero. Mira, este de la Kings League también, ahí está. Carlos Tevez. Mira, Buffon. Aquí está Buffon. El que yo tengo playera firmada de Buffon. Aquí está. Te digo que la neta, aquí está Guillermo Ochoa, el Paco Memo. Y la neta, no está tan bueno. Me decepcionó un poco esta colección, porque es el mismo jugador con playera distinta. O de otro, mira, Paco Memo. Paco Memo. Pero fíjate que es distinto, porque este es de un fondo como azul blanco. Y este Paco Memo es de fondo verde. No, me estás robando, güey. Me estás robando. Pero bueno, ya sabes, el consumismo al tope. Batman contra Superman. Aquí está el Batman contra Superman. La película. Creo que fue una buena película, a pesar de ser de DC. Que se sabe que no tienen los mejores aciertos. Sobre todo con el Joker 2. Pero bueno, aquí está Batman contra Superman. Que estos tazos, pues también están muy, muy chingones. Y bueno, estos tazos me gustaron. Están muy oscuros. Creo yo que les falta colorcito. Pero bueno, también tiene que ver con que la película es así. Como medio oscura. Aquí están los Minions. La fiebre amarilla de los Minions. La verdad es que yo no fui tan fan de los Minions. Tengo que decirlo. No me volaron la cabeza. No me encantó la de mi villano favorito. Pero la neta es que los tazos sí están muy bonitos. Vean esto. Están muy bonitos. Creo que el monito, los monitos, pues los Minions. Dan mucho para poder hacer figuritas. Y para poder hacer cosas chistosas. Además de que no son personajes reales. Entonces, este, puedes... No sé, la animación la puedes modificar altazo. Y quedan muy bonitos. Vean nada más. Son un chingo. Y están perros. Están muy, muy perros los Minions. Y vean nada más. Aquí está el otro de la WWE. Que también me dijeron mucho. Oye, ¿tienes estos? Y fíjense que yo era muy, muy fan de la WWF. Cuando existía la WWF. Cuando estaba los Dudley Boys. Cuando estaba Mankind. O sea, esto la verdad es que sí hay algunos que estaban cuando a mí me gustaba mucho. Que era Triple H, Undertaker, Kane, Big Show. Cuando le da un sillazo por la espalda. Este, pero hay otros que pues ya no, ya no salieron. Este, las superestrellas que yo solía ver. Pero bueno, estos, la verdad es que muy, muy chingones. La verdad, estos están muy perros. Creo que es de los modernos, de los mejores que hay. Porque hay variantes, hay, los ves muy, pues muy, muy chingones los tazos y las figuras. Y lo que pusieron alrededor de cada uno de los luchadores. Creo que lo hace muy chingón. Aquí están estos tazos que bueno, ya son un poquito más grandes. Los tazos medianos, ¿no? CM Punk, Chris Jericho, me encanta Chris Jericho. Lástima que ya no pelea tan bien. Este, luego se ha visto de pronto que ha regresado a pelear. Pero bueno, la edad, la edad no perdona. Ahí están estos. Chavo Guerrero, uh, vale. Randy Orton. Y bueno, estos son los tazos de la WWE. Que me dijeron que si tenía, no tenía, pero ya tengo. Y bueno, ya para cerrar con broche de oro. Pero estos son los últimos tazos que salieron. Eh, salieron, chiquense el timing tan malo que tuvieron. Porque salieron justo cuando eliminaron a la selección mexicana de la Copa, este, de la Copa América. Justamente salió de que regresan los tazos. Llevan tazos de la selección mexicana. Los sacan y tras que los eliminan, obviamente, pues, los tengo. Este es un tazo. Este es un megatazo. Chiquense nada más. Ay, ay, ay. El megatazo de, del, pues, ¿cómo se llama? Este logo de la federación. Que no me gustó. Me gustó. Y adentro vienen los tazos con los jugadores. Ay, ay, ay. Mira nada más. Pero esos estaban, o sea, los ibas coleccionando igual aparte. O así de día. Estos acaban de salir hace un mes, güey. Salieron hace un mes. O sea, todavía seguro debe de haber publicidad de los tazos. De que ya regresaron los tazos de la selección. Pero no mames. O sea, se sabe que ahorita la selección, pues, es lo que más odia a la gente. Y, este, bueno, pues, aquí estaban todos estos jugadores. Ay, esta selección que, pues, la neta, no le gustó mucho a la gente. Acá está, mira, Paco Memo, Johan, Gallardo, el chino Huerta, Henry Martin. Kevin Álvarez, imagínate, güey. O sea, hace cuánto pensaron que iba a ser Córdoba. Ahí está. Y, bueno, aquí viene la mascota, la playera, visita local y los logos. Pero, bueno, esto, ustedes dirán, eh, ¿para qué se tiene? Pues, yo sé que hay mucha gente que no le gusta. Pero, precisamente, por esto, luego se hacen coleccionables. Porque hay gente que no los tiene. Y que, este, en un par de años. Bueno, par, no, en unos 10 años. Que la gente diga, no mames, esos ni me acuerdo que salieron. Porque, sí, mucha gente no se dio cuenta. Y ya que Johan Vázquez sea el balón de oro del mundo, pues, vas a quererlo, ¿no? Pero, bueno, el chiste es que, pues, hay que tener todos, ¿no? Hermanos, pues, estas son todas mis colecciones. Me faltan, sí. Sí, me faltan muchas colecciones. Y la verdad es que colecciono muchas cosas. Tengo tazos. Tengo gielocos. Tengo álbumes panini de la Euro. Álbumes panini de la Copa América. Y álbumes panini del Mundial. ¿Quieren verlos? Dale like al video. Y, este, pues, bueno. Todavía me faltan unas colecciones de los tazos. Ya creo que las que más me gustan, obviamente, las tengo. Pero las que no tengo, ya sería, pues, por vanidad de, ay, para tenerlas ahora sí, todas, todas, todas. Ahora sí que de acumulador. Pero, bueno, dime si quieres ver todas las colecciones de tazos juntas, ¿ok? Póngelo acá abajo en los comentarios. Denle like si quieren más videos de colecciones. Y cuídense mucho. Bye.